Música Hace mucho tiempo, casi ya no lo recuerdo Cerro rumbo al infinito, por los mares de lo incierto Mi barco era pobre, sin vela ni motor Naviga con los remos, que mueve el corazón Mi techo en cielo abierto, mi monta en las estrellas La luna son mis ojos, la noche dulce compañera Mi frontera es temida, por todos mis enemigos Que inventan mil historias, leyendas de un desconocido Yo no soy un perro domesticado Que por un hueso menea el rabo Por ello soy perseguido, por ello soy marginado Por mordar la mano del amo Coragido terrorista, inodotado delincuente Me llama el ignorante, la torterro obediente Navego contra el viento, ondeando mi mantela Teñida con la sangre de la sufrida clase obrera Coragido terrorista, inodotado delincuente Ni mi avanzado delincuente Me llama el ignorante, le habla el perro obediente Tu silencio me hace fuerte, tu cobardía más valiente Epidacio de mi tumba, cuando me abrace la muerte La muerte La muerte Los años van pasando Y sigo navegando En este viejo barco Que el tiempo va desgastando Pero el timón sigue firme Su rumbo no ha cambiado Siempre a contracorriente Sin olvidar jamás Mi paseo Mi barco sigue pobre Sin vela ni motor Pero mi corazón sigue remando Por un mundo mejor Mi techo el cielo abierto Mi manta las estrellas La luna son mis ojos La noche dulce compañera Mi bandera es temida Por todos mis enemigos Que inventan mil historias Leyendas de un desconocido